¡Fantástico onda! ¡Qué buena idea de Cuba! Bueno, esto que estamos viendo está muy bien, pero chicos, ¿qué tal si nos explicáis el secreto? ¿Cómo conseguís entrenar a estos animales? ¿Cómo conseguís entrenar a los animales? Porque todo lo que hemos visto es muy bonito, pero necesitas entrenarlos. Ok, la primera cosa que el animal tiene que aprender es tocar y seguir este rojo que llamamos target. Lo primero que aprenden es a tocar y seguir este palo que llamamos target. Si lo hacen bien, silbamos y le premiamos con algo que le guste, por ejemplo, un pescado o un besito. Cuando han aprendido a hacer eso, ya podemos poner el target más lejos y mandar al animal con una señal. Ahora podemos poner el target más lejos y enviar al animal con eso.